Hola, soy Juan y esta es mi historia de lucha y emprendimiento, que es similar a la que hay en muchos jóvenes que quieren emprender. Sin duda, mi vida no ha sido fácil, ha estado llena de adversidades y dificultades. Una de ellas fue el difícil acceso a la educación cuando era niño. Antes de seguir con mi historia, ¿sabías que en Colombia hay alrededor de 720 mil niños campesinos entre los 5 y 16 años que pasan por esta misma situación? En mi adolescencia trabajé arduamente en los campos de café de mi familia y siempre me acompañó ese sentimiento de querer ir más allá. Me di cuenta que me apasionaba mucho el trabajo de los artesanos, por eso decidí unir mis dos grandes pasiones e inicié ese gran negocio en el que fabrico productos que cautivan a las personas, que reflejan e incentivan a la conservación del medio ambiente. Quiero darte la bienvenida a este viaje emprendedor. Mi objetivo es brindarte toda la ayuda que necesitas para convertir tus ideas en realidad, a través de una variedad de recursos como podcast, redes sociales, consejos proporcionados por inteligencia artificial, una página web llena de datos y un blog lleno de ideas inspiradoras. Quiero apoyarte en cada etapa de tu trayecto emprendedor, porque no importa cuál sea tu área de interés o nivel de experiencia, cada paso será un recurso para volvernos más fuertes. Prepárate para descubrir una comunidad de emprendedores entusiastas como tú. Estoy emocionado de comenzar este viaje, al que llamaremos El Camino de Juan. Así, poco a poco fui construyendo mi sueño y ahora soy un referente de muchos otros jóvenes de mi pueblo y de todo el mundo.